¡Ja! 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 ¡Muchas felicidades el auto! ¡Gracias! ¡Excelente auto! ¡A sus órdenes! Hola, ¿cuál es tu nombre? Héctor Roma de Vivar Héctor, ¿qué auto traes? Un Ford 1913 Roadster ¿Qué significa vivir en el mundo de los autos clásicos? Es una emoción constante ¿Qué decirle a la gente que le toma tantas fotos a tu hermoso auto? Gracias por tomarlo en cuenta Que la máxima velocidad nos acompañe La migración es un desafío Por dentro del hambre ¡Y bueno! Hay más de seis por dos ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!